Soy como cerro en mi pie, de corazón muy sincero, es que a mi me gusta ver, y la boca de la boca ¡Ah! ¡Pero si estamos en tosos! ¡Y el del ajo! Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que sucede, es uno de los toros de los más consentidos del señor Guillermo Jopo ¡Se vio el león de oro! ¡Otra la fama! ¡Cuamba! ¡Cuidado a tu forma! ¡Y el siete aterroba! ¡Y el siete aterroba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es el león de oro! ¡Con marca de estrutura! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡A la otra de ella, cuerda! ¡Venga un aplauso para este campeón de la promesa! ¡Eso es travieso! ¡Por allá, mi nombre, soy honesto, los paramétricos! ¡Por allá venimos, paramétricos, desgraciadamente! ¡Ahí está lastimado! ¡Se resiente el tremendo travieso! ¡Por allá, si nos pueden pedir, nos pueden apoyar con los primeros sencillos! Vivo de la Vida ¿Qué es lo que más que nos pasamos en el ciclo? ¡Pues dos, tres, amén! ¡Se resiente el tremendo! ¡Empezamos a tener un colegaje! Tejejejejejejeje. Y yo que le pedí al viento, me obsequiara una oración